Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaré jugando Zombie Hunter Vamos allá Jugar Jugar Mejorar armas No quiero A ver si Salvo todos los No sé Voto del mapa No, recarga rápido No, recarga rápido No, ya muere No, porque Es muy difícil Siguiente A ver, misiones Jugar, jugar Mejorar armas No sé por qué le pongo Mejorar armas Y no me sale Mejorar armas Oh, ahí hay uno Ahí hay muchos Ahí hay muchos Ahí hay muchos Eso es mi amigo A la cabeza A la cabeza A la cabeza No, le digo a otro Ahí, ahí, ahí Ahí estoy Cámara de acción Tratar Porque ya Ya, 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 ya Estoy apurado Ya estoy apurado Ya estoy apurado Estoy en apurado Nuestro aventurero Todo un guerrero No, 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 no se lo comas Cerro, no se lo comas Cerro, no se lo comas No, 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 no Siguiente Misiones extra donde están los zombies Ah, pues esta Misiones extra donde están los zombies Y pues Aquí estoy No, 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 por favor Y pues Nada más a los 3 minutos Y ya ¿Dónde están los zombies? Ay, dije como Una señora Señora, no se ponga ahí, señora Que la puedo matar, señora Ay, le disparé Que caca, tío Y pues Hasta aquí Aquí llego Porque ya me canten Acá estoy Unas dos partidas y ya Esta, la otra y otra Ay, pobrecita niña, ¿no? ¿Papá? Pobrita niña Como un puro chichito No No, yo en la mañana No, ¿cómo? Ay, yo sí Sí, yo sí Cámara de acción Perdón, no es que estoy hablando Con mi amiga Ah, no, con mi prima Quítate 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 Zombie Quítate Zombie Quítate Cierro Zombie Quítate Cierro Zombie Solo tengo que matar a tres Solo tengo que matar a tres Por favor Solo tengo que matar a tres No, no No Me falta una Y ya el video Ya me cansé Madre mía Pero aquí sí debe de estar con un francotirador Martín Hermano Cierro Chupamela Mion Gatío ¡Ahí está adentro! No No quiero weis Yeah, me falta uno solo Acá lo mato ¡Oh, oh no! ¡Oh no! ¡Gané! ¡Sí! Siguiente Y pues el video Hasta aquí llegó Porque se sube muy lento Si es mucho, pues nomás hasta 5 minutos 5 minutos Pues aunque sea 5 minutos 40, no tiene nada 5 minutos No tiene nada Y pues Like, suscribanse Adiós Bye